Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar un pollo encebollado y con unos chilitos de pimiento morrón de los mini chilitos que están muy ricos, ¿eh? Bueno, vamos a presentarles los ingredientes. Miren, aquí tenemos el pollo. Estos son 3 libras de... no, 4 libras de pollo, aproximadamente 2 kilos. Y vamos... es puro musloé, pero pues van a preparar esto con la pieza de pollo que ustedes gusten. Aquí tenemos una cebolla y media, 4 tomates, 2 dientitos de ajo y 2 chiles jalapeños. Bueno, miren, y aquí está el chile. Este es el... los chilitos. Son mini chiles, pimiento morrón, miren, son chiquitos. Estos son dulces, estos no pican. Y por eso tenemos estos bastantes para ponerlos. Los vamos a partir así como a la mitad, miren, nada más. O estos grandes, pues como... bueno, en rajitos vamos a hacer estos chiles. Bueno, pues estos son... este... bastante chilitos, pero no pican, eh. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, aquí tenemos poquito aceite. Vamos a agregar el pollo. Le vamos a agregar el pollo aquí y lo vamos a sazonar con el sazonador que... que... que tengo, que ya saben que siempre uso ese sazonador, pero ustedes van a sazonar a su gusto, eh. Le vamos a poner aquí el pollo. Y pues lo vamos como a... a sellar, a cocer. Y que se me dore al mismo tiempo, eh. Miren, es el sazonador que usamos siempre, que ya tiene sal, que viene siendo este. Que ya les he mostrado siempre este. Que se escuchamos porque traen muchas bebidas y queda muy rico el pollo, la carne. o la que ustedes preparan, que está. Le da muy ricos sabores. Y aquí, pues como yo aquí en este sazquito preparo con sal, porque ese no trae sal, el no trazo. Y pues aquí vamos a poner... y ya no vamos a poner sal. Vamos a poner este asomador nada más. Le vamos a poner a este lado. Y luego hasta que se nos selle, le vamos a poner el otro. Ahorita lo vamos a voltear y le vamos a poner agua para que se nos, este, cosa muy bien. Y luego vamos a, si se nos cosa, y luego ya se nos doras al mismo tiempo cuando ya se evapora el agua, pues ya se nos empieza a dorar y luego ya vamos a agregar los ingredientes. Bueno. Vamos a partir, a partir la cebolla. Mire, la vamos a partir así nada más, este, en medias lunas, así grandecitas, para... Porque es un pollo encebollado, ¿eh? Vamos a partirla así. Y vamos a partir esta cebolla y esta otra. Es una y media que vamos a partir para poner aquí al pollo. Vamos a hacerle fileteadita nada más. Y pues vamos a partir esta y revertir el tomate y los chiles. Bueno, bien, aquí ya tiene 7 minutos. Vamos a voltear el pollo ya aquí. Y vamos a ponerle un poquito más de asomador aquí a este lado. Y vamos a agregar un vasito de agua. Para que se nos costa muy bien este pollito. También vamos a agregar aquí el ajo, ¿eh? Para que vaya agarrando saborcito. Estos son dos dientitos de ajo que ya están aquí, partiditos. Y vamos a poner un poquito de asomador más aquí. Lo destrapo para ponerle con la cuchara. Y ya con esto no vamos a poner sal. Ya es todo lo que va a llevar este pollo de asomador. Porque ya esto trae sal. Y pues así. Ya nada más. Vamos a poner agua y vamos a tapar. Miren, aquí tenemos un vasito de agua que es como, ¿qué será? Un poquito más de un cuarto del litro. Como una taza y media. Vamos a agregar aquí. Y vamos a tapar para que se nos, este, cosa este pollito. Y entonces ya ahorita que es que, que el agua se evapore, entonces vamos a, se va a guisar y luego vamos a agregar los ingredientes. Bueno, vamos a tapar. Bueno, miren, ya se consumió la, su juguito, el agüita que le pusimos aquí. Miren, ya se, ya está bien cojidito el pollo. Ahorita ya está comenzando a alisarse. Vamos a agregar aquí la cebolla. Ahorita que se nos dice la cebolla. Vamos a, se nos dice que ahorita vamos a agregar lo demás. Vamos a agregar aquí muy bien. Miren, vamos a agregar aquí los chiquitos que aquí están ya partiditos. Vamos a agregar esto porque pues todo es como la misma textura de la cebolla. Vamos a agregar. Y ahorita vamos a agregar el tomate, ahorita que esté guisadito después. Aquí está el tomate. Ya solté aquí su jugo. Vamos a, un poco de aquí todo muy bien. Aquí con las pinzas para no agrapar el pollo. Lo pongo aquí para que se nos dice. Muy bien. Y aquí pues ya no vamos a poner sal ni nada porque pues ya el pollo pues ya tiene aquí todo su saborcito. Y ahorita el juguito que tiene ahí pues ya con eso se va. Va a agarrar sabor la cebolla y todo. Ahí está. Hasta que se nos dice esto. Bueno, miren, ya está aquí guisadito la cebolla. Acuérdense que este chile yo les dije que es nada más para dar sabor porque no pica nada. Por eso agregué los dos zalapeños. Y este pues es para dar sabor porque sí da muy rico sabor. Es pimiento morrón pero no, no pica nada. Vamos a agregar ya el tomate aquí. Y pues ya nada más vamos a esperar a que el tomate se guise, suelte su jugo. Y ya va a estar listo este pollito. Cebollado pero con tomate también. Ya saben que a mí me gusta poner para que nos quede jugosito. Pero si a ustedes no les gusta algún ingrediente de aquí pues pueden omitirlo. Yo para que me quede así como jugosito. Que no quede así nada más con la cebolla y el chile. Pero yo dije pollo encebollado. Entonces se supone que es con pura cebolla pero yo le pongo tomate. Bueno, vamos a tapar. Esperar a que se guise el tomate. Y ya va a estar listo este pollito. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestro rico pollo encebollado con pimiento morrón. Muy rico, eh. Ya está listo. Ya miren el tomate soltó su juguito. Y pues a mí me gusta así que no quede así tan seco. Aquí está, eh. Ahora vamos a presentarles el plato. Espero les guste esta receta porque queda muy rico y huele muy, muy delicioso. Bueno, miren, pues así quedó nuestro pollo. Muy rico. Nuestro pollo encebollado. Está muy rico, eh. Espero les guste esta receta. La preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga a todos y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Y les deseo una feliz Navidad. Para todas y para todos. Que se la pasen muy bien. En compañía de sus seres queridos. Gracias. Gracias.